Contra todo pronóstico el viernes la segunda sala de apelaciones nacional rechazó de manera unánime el recurso de apelación presentado por los abogados del expresidente Ollantumala y Nadine Heredia. En esta ocasión los encargados de evaluar cada uno de los argumentos fueron pues los integrantes de esta sala presidida por el juez César Zawanay, también estuvieron Iván Quispe Auca y Jessica León Yarango, magistrados quienes finalmente no sólo ratificaron la prisión preventiva sino que establecieron precedentes sumamente importantes en lo que se refiere a este delito de lavado de activos que servirían para el futuro. ¿Cuáles son estos? Dayana Cieza con el reportaje. El expresidente y su ex primera dama pasarán un largo tiempo tras las rejas. Confirmar en todos sus extremos la resolución que impuso mandato de prisión preventiva contra Nadine Heredia Largón y Ollanta Moisés Humala Tazo. Ahora la gran preocupación se ha vuelto otra. ¿Voy a poder ser declarado inocente? ¿Me van a declarar culpable? ¿Cuántos años voy a quedarme en la cárcel? Es lo más realista me parece. Ahí es donde creo que deberían concentrar todas sus baterías porque si un expresidente y una ex primera dama terminan en la cárcel a pesar de haberse quedado en el Perú y hay una alerta roja que hay una probabilidad de condena importante. Un revés judicial que dejó por varios días en el más absoluto silencio a la defensa y casi extinguió las expectativas de los dos procesados que esperaban dejar pronto la prisión. Tanto Nadine como yo confiamos en que la sala, que ustedes la conforman, puedan resolver nuestra situación de modo independiente. Tanto Nadine como yo podremos afrontar estas investigaciones, ya que somos los principales interesados en que se esclarezca, con las mismas reglas de conducta de comparecencia restringida anteriores, que le hacemos dichos en el paso, quiero cumplirlo estructurosamente. Y con todo respeto y sinceridad les pido reglas claras para esta investigación. Y me refiero especialmente a la verificación de la declaración de los testigos o colaboradores. La declaración de los testigos sobre los supuestos aportes provenientes de Venezuela, por ejemplo, deben ser desechados, porque es un hecho público, su animadversión hacia nosotros y hacia el Partido Nacionalista. Son testigos hostiles. Ni la fiscalía ni los jueces deberían tomarlos en cuenta, darles valor. El último camino que tomarán los abogados de los Humala Heredia para la ansiada libertad será el recurso de casación. Un pedido excepcional ante la Corte Suprema. Si se plantea una casación, la defensa tiene que argumentar y fundamentar, sobre todo sustentar, cuál sería la nueva línea jurisprudencial que tiene que ver con la libertad que se estaría discutiendo en este recurso de casación. O sea, qué norma o garantía sea vulnerado en el trámite de esta prisión preventiva. El juez Carguancho y la sala han sido absolutamente rigurosas con el debido proceso, han cumplido estrictamente con lo que señala la ley procesal. Le solicito, señores jueces, de la sala tomar una decisión independiente, objetiva, y permitirnos continuar esta investigación, afrontar esta investigación en comparecencia. Esta noche, todas las razones que se tomaron en cuenta para ratificar la prisión preventiva. 57 hojas emitidas por la segunda sala penal de apelaciones, en las que se hallan los indicios irrefutables que pesaron para rechazar la apelación. Y concluyen que Nadine Heredia y Ollanta Humala forman parte de una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales por sus vínculos con Odebrecht. Ollanta Humala seguirá el proceso por lavado de activos en Barbadillo. Y Nadine Heredia en el anexo del penal de mujeres de Chorrillos, sin contacto con las presas por terrorismo. En condiciones que hoy detallaremos aquí, en Panorama. Estos son los puntos claves en el fallo de la sala Zahuanay. El nuevo elemento de convicción que tiene la sala en cuenta es la existencia de una estructura delictiva. Acá lo importante es, hay que tener en cuenta lo siguiente, la existencia de esta estructura delictiva utilizó al Partido Nacionalista para obtener ingresos ilícitos. Utilizó al Partido Nacionalista que participó en campañas electorales. Y a través de ello obtuvieron ganancias. En el caso de Brasil, se tratan dineros de procedencia ilícita. La sala validó las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht. Se determinó que los 3 millones de dólares entregados fueron de procedencia ilícita. Salieron de la caja 2 del Fondo de Sobornos, desbaratando así los argumentos de la defensa que pretendían señalar que los testimonios de Barata y Odebrecht se contradecían entre sí. Contextualizados los argumentos precedentes, se inferiría que Marcelo Odebrecht dio la orden para que se liberaran los 3 millones de dólares. Y que existía una caja 2 que tenía entre sus varias funciones pagar coimas, lo que refutaría la tesis de la defensa que la caja 2 no tenía carácter ilícito. O de que Marcelo Odebrecht no identificaba la fuente de esos recursos, por lo que no existiría contradicción entre las dos declaraciones, lo que intensifica la probabilidad de que se habría entregado dinero a los investigados Ollanta Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón. En el caso del dinero corrupto de la dictadura venezolana ocurrió lo mismo. El tribunal dirigido por el juez Zahuanay confirmó que existe un alto grado de probabilidad que ambos investigados hayan recibido dinero ilícito chavista. Lo que quiere decir que los magistrados sí tomaron como nuevos elementos las declaraciones de un testigo protegido y de Ítalo Ponce Montero, quienes aseguraron haber presenciado las entregas de dinero en la Embajada de Venezuela. Los testigos le contaron a la justicia que observaron personalmente maletas llenas de fajos de billetes de 100 dólares. La sala tiene claro que de Venezuela y Brasil, Nadine Heredia y Ollanta Moisés recibieron aportes ilegales. Eso está claro. Que ese dinero es de origen ilícito. La defensa de los procesados pretendían descalificar estos testimonios por considerar que no eran nuevos indicios. Pero el tribunal marcó una línea de tiempo y ha establecido que en el caso de Humala, toda prueba que ingresó a partir del 18 de enero del 2017 será considerada un nuevo elemento. En el caso de Nadine, la fecha será a partir del 16 de junio del 2016. Entonces, los testimonios de Ítalo Ponce y el testigo clave fueron importantes para la decisión. El juez de instancia califica ambas declaraciones como nuevos elementos si existe un alto grado de probabilidad que ambos investigados hayan recibido dinero de Venezuela. En consecuencia, se eleva el grado de corroboración de esa apariencia delictiva respecto de los referidos investigados. La cuestión del soborno a testigos como construcción, como problema, es sumamente fuerte. Creo que cualquier juez en cualquier parte del mundo estaría convencido de que alguien que pueda involucrarse en cosas como la fe, madre mía, la del soborno de testigos, es alguien muy peligroso para un procedimiento. Un caso que el expresidente pensaba que se había quedado en el fondo del Guayaga junto a las decenas de víctimas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales es el caso Madre Mía, una acusación que regresó del pasado por graves delitos de lesa humanidad. Acusación que parecía haber quedado sepultada gracias a una sentencia absolutoria en el año 2009. Sin embargo, nuevos testimonios y testigos se convirtieron en pruebas contundentes que sacó a flote un caso cerrado por la compra de testigos, en el que se habría sobornado para comprar conciencias y tapar un plan de secuestro, asesinatos y desapariciones forzadas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.